Música Cuarto bloque de arquitectura, momento de hablar nuevamente de fichas técnicas y en particular vamos a hablar ahora de herbáceas que tienen un desarrollo en época invernal para conocer que especies son y que le aportan a nuestro cantero, a nuestro jardín, Liliana Gutiérrez Bueno, muy buenas tardes, hoy la idea es poder transmitirles y que ustedes conozcan herbáceas perennes de floración invernal Bueno, el primero que les voy a presentar es el Iris Ungicularis Vulgarmente, lirios, no tiene un nombre determinado vulgar, sino que es un lirio La ventaja de esto es que mantiene sus hojas durante todo el año, las hojas son asintadas Es decir, tiene un aspecto similar a una gramínea porque a su vez nos aporta movimiento Las hojas nacen desde abajo y lo importante, o la diferencia con el resto de los lirios por ejemplo el germánica, es que las flores se presentan en la base de la mata Son azules, un azul bastante intenso, con algún toquecito de blanco y amarillo Estas flores empiezan a aparecer desde fines del otoño y perduran hasta fines de invierno o principios de primavera ¿Qué cuidados necesita? Resiste el sol, las bajas temperaturas Es decir, estas plantas acá en Bahía no se ven mucho En Coronel Suárez hay distribuidas en diversos jardines Lo importante es que resisten temperaturas hasta 12 grados bajo cero No requieren un suelo rico, sino con un suelo básico, alcalino Inclusive pedregoso lo resiste, lo tolera Es más, como experiencia, estas plantas en un lugar pasaron todo el verano Y hasta ahora, en un espacio donde nunca fue regado Y las plantas, si bien florecieron menos, en realidad la mata subsistió En las exposiciones con excesivo sol en verano O hacia fines de principios de verano En realidad la mata un poco, es como que no le gusta Pero bueno, si esa mata está ubicada en un parque donde hay mucha ventilación En realidad deja de tener importancia Podemos obtener nuevas plantas por división de mata La división de mata se hace cuando? O bien en el otoño muy temprano O en definitiva cuando termina la floración La mata debe ser dividida aproximadamente cada 4 o 5 años Porque después el centro de la mata empieza a secarse Como mantenimiento general, poca agua, resiste el sol Las bajas temperaturas Y en algunos casos le realizan una poda a la mata En el otoño temprano A los efectos que esas flores que no sobresalen por encima de la mata Se observen mejor, o sea sean mejor vistos Siguiendo con el mismo criterio Tenemos los iberis empervirens El iberis también le llaman canastillo de plata También es una herbácea perenne La mata forma como una mata más bien redondeada Las hojas son verdes bien oscuras Y florece desde el principio del invierno, fines de otoño Hasta la primavera Es decir, las inflorescencias son blancas Algunas tienen algún tinte rosado Y son como corimbos Que cuando está en plena floración Prácticamente la planta se cubre de flores blancas También le gusta la exposición soleada Resiste mucho las bajas temperaturas Resiste el viento, el sol Y para hacer un buen mantenimiento de la planta Una vez que florece Debe ser podada también A los efectos de que esos tallos Porque en realidad el iberis llega a tener En la base de la planta A ser como subleñosa Entonces, una vez que termino de florecer Toda esa mata hay que podarla Y dejarla unos 10 o 15 centímetros A nivel del suelo El otoño también es un momento ideal Para la siembra de bulbos Para comenzar a colocar bulbos Y obtener tulipanes, marimoñas Cantidad de flores en época de primavera, verano Para conocer cómo es esta tarea Vamos a compartir el desarrollo de la misma Junto a Susana Pus Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de bulbos Porque estamos en una época Que son los bulbos de otoño Yo siempre les digo Los bulbos son la sorpresa del jardín Fundamental, nos tenemos que poner Un buen par de guantes Los guantes debajo de unos guantes lindos Con flores O los blancos esos que tienen motitas Es fundamental el guante este Que es el que hace que no Es el guante de cirugía Que hace No nos pasa la tierra No nos pasa la humedad Si se nos moja el guante este Debajo tenemos protegidas las manos Vamos a preparar Que es lo más importante Cómo se prepara la tierra Vamos a ver Acá tenemos medianamente preparada Esta tierra como ven es muy blandita Tiene hojas de pino Vamos a preparar acá Hojas de pino Tierra negra Que no es la nuestra que tenemos en Bahía Es una buena tierra negra Generalmente viene de Saldungaray De Sierra de la Ventana Y también viene de Mar del Plata Una vez que tenemos Esto, esta tierra Para alivianarla Usamos perlita La perlita es esto Que hay gente que piensa que es telgopor Pero no es Es perlita agrícola ¿Qué hace la perlita agrícola? Retiene la humedad Y aliviana la tierra Al alivianar la tierra Es para que no se apelmase la tierra Que a veces vienen a decirme Que tiene la tierra De las macetas toda dura Y las raíces obviamente No, ahí no funciona Esto Ya tenemos preparada la tierra La pasamos a la maceta Que tenemos la piedrita debajo O la leca La pasamos a la maceta Vieron que puse muy poquitito Puse una cucharada grande Sería de perlita Para esta maceta Y ahora vamos a colocar Esta sería la cama De los bulbos Acá tenemos para elegir Distintas variedades Podemos poner anémonas Podemos poner narcisos Podemos poner tulipanes Vamos a elegir los tulipanes Vienen los paquetitos Abrimos el paquete Los bulbos siempre vienen con acerrín Quien le guste sacar los bulbos de la tierra En la primavera Después de la floración Directamente los colocan en acerrín Siempre Y los colocamos No sé si alcanzan a ver Los colocamos Siempre Esta es la forma La base Tienen todos los bulbos Tienen puntita La base para abajo Que es donde nacen las raícitas En este caso Vamos a colocar Para este tipo de maceta Solo tres El acerrín Lo ponemos en la tierra Porque una de las formas Para alivianar la tierra Es el acerrín No le hace nada Y una cucharadita De harina de hueso Solo esto Hablamos para esta maceta La desparramamos así Y mezclamos un poquito más Ya quedan los bulbos tapados Lo único que nos hace falta Podemos haber puesto La harina de hueso Un poquito antes El riego es fundamental Cuando terminamos de plantar Siempre es el riego abundante Eso es para todas las plantaciones Plantas Bulbos Semillas Cuando es semilla Tiene que ser una regadera Que riegue bien finito En los bulbos No es necesario Siempre tienen que tener Una humedad constante No tenemos que dejar Que se sequen varios días Porque están en plena brotación Este es un paso Para los bulbos Otro paso Podemos colocarlos En una maceta Sería descartable Y de acá Va A un portamaceta Bueno Vamos a ver Que son los bulbos Que podemos colocar En otoño Tienen que acordarse Que tenemos Los bulbos de otoño Y los bulbos de primavera En otoño Tenemos Los jacintos Que son El jacinto Es sumamente perfumado Y ahora vamos a ver Cómo los colocamos En las jacinteras Los tulipanes Tenemos frecias Lilium Que vienen espectaculares Ya con todos los brotes Siempre Siempre hay que revisar El bulbo Tocarlo Que esté firme No tiene que estar Si el bulbo está blando Está estropeado No sirve Siempre hay que revisar Cuando compramos Y las Las anémonas Las marimonias Hay una gran variedad Y en todos los viveros Es la época De los bulbos Que siempre nos van a sorprender En el jardín Vamos a ver Los jacintos Que el jacinto Se usó siempre Por eso existen Los jacinteros Que son los vasitos Donde se colocan Es muy simple Tenemos que colocar agua El secreto Del jacinto Para que no El bulbo No se pudra Tiene que estar El agua Simplemente Tocando la base Del bulbo Así como lo vemos acá Esta es la forma Apenas toca La base del bulbo Acá Empiezan a salir Y a brotar Las hojas Y por debajo Este jacintero Se va a llenar Todo, todo De raíces En más o menos 15 días Esto va En un lugar A la sombra Bastante oscurito Y por supuesto Adentro No afuera Por el viento La tierra Cuando hablamos De jacinteros En 15 días Cuando esté El vaso lleno De raíces Lo podemos colocar Arriba de una mesa En un lugar Donde tengamos ganas De disfrutarlo Porque sus hojas Llegan a esta altura Y larga La floración Es esta Tal cual la vemos acá La vamos a ver En nuestro jacintero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!